Dato de Air Europa, miren, así logró Aldama una ruta para Air Europa, con el nuevo gobierno español, lo que se quiera. Claro, les tengo que pedir que hagan una regresión en el tiempo, hacia 2018 en adelante, miren, la trama de corrupción vinculada a Víctor de Aldama y Coldo García extendió sus tentáculos a Latinoamérica. Allí, el comisionista de la trama, que fue asesor de Globalia, vuelvo a repetirlo porque es que este detalle no se nos puede pasar por alto, y cónsul de España en Oaxaca consiguió sacar adelante negocios, crear empresas, codearse con altos mandatarios y políticos y mover mucha pasta, amigos. Todo presuntamente, presuntamente, con el beneplácito de Ábalos. Aldama alardeaba de su relación con el exministro y su poder para influir en los responsables del gobierno español con vistas a sacar todo tipo de proyectos. Su facilidad para moverse en las altas instancias y su relación con García y Ábalos facilitó, entre otras cosas, una ruta en México para Aereuropa. El 10 de septiembre de 2018, solo un mes después del primer encuentro con Coldo García, una conversación por WhatsApp delata la seguridad del empresario. De Aldama se dirige a Pedro Aces Dombul, política sindicalista y empresario taurino mexicano, para asegurarle que había convencido al ministro Ábalos de sacar adelante la línea Madrid-Oaxaca. Esta ruta estaría gestionada por Aereuropa, lo hacía después de que el exsenador mexicano confirmase que no podría. El caso es que no podría acudir a ese encuentro posterior con el ministro. Guardo un cartucho para otro momento porque ya tengo convencido al ministro para la línea directa Madrid-Oaxaca con Eereuropa. Con este nuevo gobierno español, lo que quiera. Septiembre de 2018, llevaba dos meses en el poder Pedro Sánchez. Desde luego, no perdieron tiempo, ni él ni la santa, que se montó el imperio de hiperemprendedora, buscando financiación y ayudando a crecer al país brutal. Todo está así. ¿Os acordáis del caso Mediador, que ya nos hemos olvidado de él? ¿Cómo no te vas a olvidar? Efectivamente. Es que es exactamente lo mismo. Con todo lo que pasa. Está todo lleno de conseguidores, de facilitadores, como Aldama, sujetos absolutamente con contactos, comisionistas, pero no es de hoy. Esto es desde el régimen del 78. El sistema está podrido. Las contrataciones públicas de las obras públicas, a todos los niveles y a todas las administraciones, se entregan, casi en todos los casos, todos amigos, a través de influencias, a través de sobornos, a través de convolutos, de dávidas, y hasta que no seamos capaces de crear un Estado, unas administraciones públicas, donde las contrataciones tengan plenas garantías de imparcialidad, de objetividad y de auditoría, pues al final chapotearemos, como llamamos, en un chapapote de corrupción. Pero, Guillermo, siguiendo con lo que estás diciendo, y con lo que está diciendo Arantxa, que llama poderosamente la atención, es que, por ejemplo, hemos tenido el tema de Puyol. O hemos tenido, si os acordáis, el de Maragal, que decía que su problema es el 3%. Pero es que han llegado gobiernos del Partido Popular y no han querido destapar todas estas cosas. Es decir, al final sigue la impunidad. ¿Y por qué sigue la impunidad? Porque, evidentemente, aunque quieran echar a Pedro Sánchez del gobierno para sentarse ellos en la silla, al final es el bipartidismo. Es decir, aquí nos lo repartimos entre los dos. Y ya que venga alguien, hombre, que sea un poquito más decente que Pedro Sánchez, ahora el relevo y ahora me toca a mí. Pero es que nunca coges y dices, investiguemos qué ha pasado con la fortuna de Puyol y con Vaca Catalana. Investiguemos qué pasó con Maragal. Investiguemos realmente qué pasó con el 11M. Investiguemos realmente y saquemos lo que pactó el Partido Socialista Zapatero con ETA, que viene en el libro de Guiguren. O sea, es que pactaron con ETA. No Jorge Fernández que se dedique a las apariciones marianas, porque le falta valor para ser cristiano de verdad. Y convencido. Pero porque un cristiano de verdad hace frente a la mentira y Jorge Fernández, desgraciadamente, no. El ministro del Partido Popular de Interior. Pues es interesante porque en todos estos años, desde la aprobación de la Constitución del 78, además se ha ido perfeccionando muchísimo toda la legislación para poder robar con más apariencia de legalidad. Y en este caso, el gobierno, sin embargo, ha sido muy burdo. Porque me estoy acordando ahora de la carta. La carta lo que está diciendo es que han tenido una estructura muy cercana a Pedro Sánchez, con muy pocas personas, pero muy poco conocedoras de cuál es el sistema administrativo. Por eso, esa carta nunca hubiera salido de un ministerio. Hubiera salido de otro sitio. Eso, lo que también nos está diciendo es que es verdad que el perfeccionamiento del sistema está ahí y les han dejado hacer muchas cosas, porque ha habido mucha gente que ha firmado cosas, pero ellos, como núcleo de intereses y de organización criminal, como la define el propio informe de la OCO, eran pocos y no conocían y han sido muy descuidados, como ha dicho Castillón. Pero, ¿qué pasa? En cuanto al perfeccionamiento de cómo llevárselo crudo, voy a poner un ejemplo, como es con la ley de contratos del sector público. Resulta que antes las prórrogas solamente podían ser con duración máxima la duración del contrato. Quiere decir que si salió un contrato por un año, tenías como máximo una prórroga de un año. Bueno, pues modificaron la ley y han modificado la ley. Están todos muy contentos. Están muy contentos en el Ayuntamiento de Madrid, porque además la utilizan esa modificación. Y ahora puedes hacer un contrato de dos meses y luego prorrogarlo de manera indefinida. O sea, que hasta que te sale el amigo y ya cuando le tienes el amigo ya pierdes la contratación y ya la tienes de manera indefinida. Es simplemente un ejemplo de cómo incluso... Interesantísimo. Y es muy interesante porque es cierto que se necesita una catarsis. Y eso sí que lo tendremos que abordar en algún momento.